Oye, yo estaba aquí primero. Lo siento mucho. No quiero molestarte. Pero necesito ver los resultados. Yo también necesito mis resultados. Pero lo mío es urgente. ¿Está bien? ¿Tu paciente está en preoperatorio o posoperatorio? Preoperatorio. Está bien, quédate. Pero me las pagarás después. No fue amable quitarme la computadora así. Está bien, lo siento. A partir de ahora seré más amable contigo. Haré muchos gestos lindos. Pero ahora necesito ver esto. Rayos X. Resultados, resonancia magnética. ¿Por qué lloraron tanto los padres del señor Bulent cuando supieron lo de la pierna? Porque amputaremos la pierna de su hijo. Son muy malas noticias. Él todavía es joven. Pero si hay dos opciones, amputación o muerte, ¿no es una buena noticia? No lo entiendo. Es mejor eso que la muerte. Sigue siendo duro. No es algo fácil. Además, no hay una tercera opción. Una tercera opción. Método Elizarov. Se saca los trozos de huesos rotos. El resto se conecta en los extremos. Naturalmente, la pierna se acorta. Los tornillos de la herramienta se aflojan milímetro por milímetro. Es un proceso lento, pero se estira. ¿No sería necesaria la amputación? Digámosla al doctor. Tiene un fallo cardíaco. Debe quedar bajo observación esta noche. Claro, doctor. Vamos. Doctor. Sí. Sí. Método Elizarov. Es largo y doloroso, pero... podemos salvar la pierna. Increíble. Lo pensaron mucho. Pero yo pensé lo mismo que ustedes, y por desgracia... decidí que es imposible llevarlo a cabo. Doctor, es posible. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no, doctor? Ali, cálmate. Pero la operación es posible. La novia quiere que salvemos su pierna. Podemos hacerlo. Es cierto, doctor. Tiene síndrome de aplastamiento. Los músculos dañados dejan metabolitos dañinos en el sistema. Como los metabolitos se extraen de los riñones, el paciente incluso podría morir de insuficiencia renal. Podríamos perder al paciente por querer salvar la pierna. Seguiremos hablando con su familia y ellos decidirán eso. ¿Qué pasa, doctor? ¿También está de guardia? Vigila a tu equipo, no a mí. ¿Nasli? ¿Doctor? Veo que estás cuidando de tus pacientes y también de los míos. Eh, no... Bien hecho. Estabas asustada. Me preocupaba que no lo consiguieras, pero lo hiciste muy bien, así que felicitaciones. Creo que fue un error preocuparse al principio. ¿Eso crees? Claro que sí. ¿No soy yo la residente en la que más confía? ¿De dónde sacaste eso? Vamos, doctor, admítalo. ¿Puede hacerme un cumplido aunque sea una vez? Prometo que no lo estropearé. A trabajar. ¿Qué pasa, doctor? 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 CC por Antarctica Films Argentina